¡Suscríbete al canal! 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 Esta casa se cabe en este legal. Para quien no sepa, es la zona residencial más populares. La ceremonia dura más de dos horas. Sobre el cesto y ingresa lo pueden imaginar. Lo porta corteza y orgullosa, la única soltera educada. Hola, bebé. Hola. ¿Te dolió? ¿Qué? Si me dolió, pregunte a mi idiota. ¿Qué parte? Cuando me dejaste después de siete años atascándote a todo México sin importarte los daños. O cuando me dejaste girada en una bodega de vino sin chones, que si me dolió. Dice, ¿te referías a eso o necesitas más opciones? Cuando te caiste del cielo. Eres un ángel, bebé. Es la boda de mi mejor amiga. No le voy a arrancar las señas una por una a la penúltima persona que quiero ver en esta casa. Digna y en compas, digna y en compas. Perdóname por dejarte ese día, bebé. Tenía mis propios fantasmas. Dejo. ¿Cómo estás? Además de que parezco pastel de sunburns y hay ganas. No, Moni. ¿No estás bien? ¿Estás mal? No, no, no estoy. Me parece un buen montillo y cantar que se adhiera. Cuando lo pequé, ya voy, me regaló un libro. La vida de los ángeles. O sea, traerla en su vestidito. Uhhh. 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 Moni. En ese vestido. ¿Quién sientes a un nublo a pecar? Papi rey que se sienta Luis Miguel. Trata de convencerle a que se vaya con él. No, papacito nuestro, papi. ¡Pastelito! Interrumpiendo mi suplicio con la penúltima persona con la que quería hablar, está la última persona con la que quiero hablar. Hola, ¿qué tal? Soy Rich. El novio de Moni. Bebé, cuando estuviste en la bodega no te dijiste que tuvieras novio. Es que no nuestro es muy reciente, ¿verdad? ¿Pastelito? Bebé. De verdad, tú con este proletario. Mucho gusto, campeón. Bebé, qué poca misión. ¡Adiós, eh!